Tú no me enseñaste nada, solo que el amor puede lastimar Tú no me enseñaste nada, ahora sé que es fácil te voy a olvidar Tengo que decirte, yo no sé como tú eres, que se trago tus mentiras y le jodiste la vida Tengo que decirte, soy muy libre como es, hoy me voy con mis amigas A echarle bar y bebida, porque tú no me enseñaste nada Tú no me enseñaste nada, tú no me enseñaste nada Tú no me enseñaste, tú te la buscaste Yo sé que en la calle hay una pila como tú, andas disfrazado de príncipe azul Baby de esos que tú tienes fama, si al final lo que quieres es cama No me va a rodarte, solo jugaste, y si que es de las tuyas de mí te marchaste Ahora vas y te dices no te equivocaste, tranquilo nadie te iba a perdonarte Ya digo, mens, yo no sé como tú eres, que se trago tus mentiras y le jodiste la vida Tengo que decirte, mens, soy muy libre como es, hoy me voy con mis amigas A echarle mar y bebida, porque tú no me enseñaste nada Na 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 Tú no me enseñaste nada Na 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 Porque tú no me enseñaste nada Na 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 Tú no me enseñaste Solito la queraste Dímelo que quieras que yo me hago La que te creo Eso es así La que te creo Dime lo que quieres que yo me hago La que te creo La que te creo Pero tú no me enseñaste nada Pero tú no me enseñaste nada Es sin mi cuerpo, papá Porque tú no me enseñaste nada Tú no me enseñaste Solito la calaste Bye, 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 bye Es sin mi cuerpo, papá Next